Hola amigos de YouTube, el bolillo Hernán Darío Gómez acaba de dar, bueno, dio dos declaraciones la una muy polémica y la otra un poquito menos polémica pero polémica también la primera declaración es que dijo que Perú está muy pero muy por encima de Ecuador y a ustedes les parece que está por encima de Ecuador? mucha gente se hirió bastante en su ego y dijo, no, como puede ser, como puede decir eso Perú no nos supera para nada y la verdad es que si nos supera, seamos realistas amigos Perú fue al mundial, nosotros no fuimos al mundial, tan simple como eso nos supera, ya las figuras de Perú son jugadores jóvenes, excepto la foquita Farfán, Pablo Guerrero y por ahí otro más pero Ecuador, ¿con qué jugadores terminó el proceso mundialista? con jugadores bastante viejos, bueno, hasta quinteros, hasta quinteros me refiero de ahí vino Célico y si renovó bastante la selección pero, Perú tiene jugadores de mucho futuro, de mucho proceso y obviamente nos gana por eso, mejor fútbol si nosotros nos permitimos a partidos contra Oman, obviamente nos gana Perú en fútbol porque jugó contra Chile, jugó, bueno, contra selecciones grandes y jugó muy bien, estos son números fríos Perú es mejor que Ecuador, sí, es mejor que Ecuador ¿por qué? porque Ecuador no estuvo con su mejor nómina contra Oman está bien, es entendible, pero eso no afecta los números Perú sigue siendo mejor que Ecuador, si juegas mal, el rival será mejor, tan simple como eso entonces yo sé que mucha gente, como les digo, se hirió dijo, no, este bolillo como va a decir eso, nosotros somos la mejor selección del mundo tenemos los cracks, las figuras del momento y no es cierto amigos, no, 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 no es cierto para nada Ecuador está atravesando por un proceso de construcción, de consolidación Bolillo Gómez está probando jugadores y los jugadores que convocó para este partido contra pero tienen un poco más de jerarquía que los anteriores que las anteriores convocatorias sin embargo, todavía es una convocatoria de prueba es probable que, por ejemplo, sí, no lo lleve al suplente de la liga y lo ponga de titular a Aníbal Chalá ahora tiene, por ejemplo, a Bedrick Caicedo que es titular en el Barcelona Cristian Cruz que es titular en liga es probable que ya no diga el clásico se respeta y lleve a los jugadores que tenga que llevar entonces, sí, esta es una mejor nómina pero sigue probando no es una nómina definitiva si mañana se da la Copa América ¿qué va a hacer Bolillo? convocar una nómina un poco diferente o muy diferente a la que tenemos ahorita ¿por qué? porque, como digo, sigue probando jugadores con una jerarquía pero son pruebas aún son pruebas y también dijo que tenía otra nómina de jugadores alternos donde está Franklin Guerra, Andrés Chicaiza jugadores muy representativos del medio local que también pueden entrar entonces, que digan otra vez que Perú es mejor que Ecuador sí, está bien Ecuador sigue probando ¿cómo no va a decir eso la gente? ¿cómo no va a decir eso el Bolillo? si nosotros estamos en prueba y ellos tienen plazo mundial tras jugar muy buenos partidos con selecciones grandes obviamente están mejor que nosotros lo segundo que dijo es que Perú, Colombia y Brasil están al mismo nivel y eso sí, para nada pero para nada, amigos en serio, para nada vamos de a poquito Perú con Colombia Perú, sus referentes principales son Paolo Guerrero y la poquita Farfán y hay varios jóvenes como el Orejas bueno varios jugadores importantes jugando en Holanda jugando en algunas ligas pero todavía como que a nivel mundial no son vistos o sea, juegan en un equipo pero ni siquiera son las figuras de ese equipo de algunos juegan en un equipo pero son equipos no muy reconocidos en cambio si vamos a Colombia ¿quién alrededor del mundo no conoce a Radamel Falcao García? al Tigre García todos lo conocen en el mundo no en Sudamérica en el mundo ¿quién no conoce a James Rodríguez? que estuvo en el Real Madrid bueno, en equipos muy grandes todo el mundo conoce a James Rodríguez entonces solo con darles nombres pequeñitos les digo que Colombia tiene jugadores de más jerarquía que Perú si se enfrentan les probable que gane Perú les probable que gane Colombia pero si nos vamos a los números fríos Colombia y Perú obviamente Colombia está un poquito más arriba por jerarquía y en cambio Brasil Brasil ni se diga por Dios Brasil te puede armar una selección de Perú una o dos selecciones de Perú mejor dicho del Brasilegrado del Campeonato de Brasil te puede armar tranquilamente dos selecciones y de jugadores del exterior te puede armar otra vez dos Perús y uno mejor que otro entonces tiene mejores jugadores ahora en la cancha son 11 contra 11 y si juegan es probable que lo más probable es que gane Brasil lo segundo más probable es que empaten y lo no tan probable es que gane Perú pero puede pasar si en efecto puede pasar son 11 contra 11 Perú se puede sacar el aire Brasil puede estar jugando mal todo puede pasar entonces es probable que si que no se gane no se empate porque así de impredecible es el fútbol pero por jerarquía por cantidad de jugadores por calidad de jugadores Brasil está muy no poco muy por encima de Perú Colombia está por encima de Perú esto no muy pero por encima de Perú entonces que diga el profesor Hernandario Gómez que Ecuador perdón que Perú está a nivel de Colombia y Brasil es mentira es completamente mentira y les acabo de hacer una prueba simple y sencilla entonces que va a pasar en el partido del jugador contra Perú es probable que nos ganen es probable que nos ganen es probable que nos goleen es probable que nos goleen ¿por qué les digo esto? porque todavía ni siquiera estos jugadores han tenido partidos juntos es la primera vez que se convoca a Arturo Mina a Gabriela Chilier toda la defensa es diferente ¿con quién estábamos jugando? con Frikson Heraso Robert Arboleda por ahí el Kunti Caicedo toda la defensa se puede decir que es diferente sí que ya tiene más jerarquía que han jugado en otros procesos juntos pero con el bolillo esta es la primera vez que se convoca a esa defensa ¿cuántas veces ha jugado Obeder Caicedo en selección? Christian Cruz terrible o sea lateral izquierdo complicado amigos ¿por qué? porque Cristiano Anor Ramírez sabemos que está lesionado en el arco tanto Max Mavanguera como Alexander Domínguez dos han jugado en media cancha Jefferson Intriago Orejuela Edison Vega Jason Mendes ¿han jugado juntos? sí han jugado juntos pero a nivel de equipos grandes Antonio Valencia todos lo conocemos el problema que salta de titular Jefferson Montero Miller Braños que también ha jugado en el Valencia parece que está golpeado entonces todo es una simple prueba una prueba esa es la palabra del video ¿qué va a hacer Ecuador contra Perú? probar esto es una prueba así que para la gente que se se ponga mal y diga no no puede ser que estén jugando contra Ecuador estos son los partidos donde se debe otra vez probar probar jugadores porque son partidos amistosos pero si Bolivia empieza a jugar mal en Copa América y en eliminatorias ahí le caeremos pero con todo pero en serio con todo ahora lo soportamos ¿por qué? porque son pruebas veamos cómo le va a Ecuador eso es todo amigos yo soy Jeff y no olviden suscribirse y dejar su like ahí nos vemos adiós hay un montón de cosas sobre el fútbol que no sabes y en este canal que te dejo acá que se llama 11 vs 11 lo encontrarás y si quieres saber todo sobre las noticias del fútbol ecuatoriano y estar enterado pues te dejo este otro link